¡Suscríbete! 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 Ok. Yes, please start. A bit of a company, a crap. OK. You know, this company, this factory is belong to Kaling. Not easy to have a piece of land in China. We built this factory there since this all belongs to Kaling. It all belong to all a member in Cambodia. Muchas gracias a esta compañía. No solo, la fábrica tiene que patentar todo el IONSPEC en muchos países, en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, en China, en muchos países. En algunos países, en muchos países, más de los ciudadanos de las autoridades. y um not you see from uh what in the picture only because this is not easy to make uh ion spec especially in the frame with all this material with negative ion together with the the material itself then you wear this for very lasting so in maybe 10 years time or you break all the small piece the negative ion and the flying fabric all still remain inside as strong as the new man said yesterday which is y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Granted with all the best for us. I wish all the target, all the sales in Cambodia grow tremendously. Okay, already? I wish we can grow faster than... I wish we can grow faster. I wish everybody stay healthy. What are we doing now... I won't be able to hopefully get many positive things. ¿Alguien se siente algo? ¿Alguien se siente algo? ¿Alguien se siente algo? ¿Cuál es lo que se ve? ¿Cuál es lo que se ve? Pero yo quiero decir que se siente feliz, se siente que la pandemia va a comenzar y se va a volver. Se siente feliz, se siente feliz, se siente feliz, se siente feliz. Se siente feliz, se siente feliz. No, no. No, no. No, no. 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 about with the blind people what they can see nothing you tell them what about the blind people you just now like a blind people closing the eye you see nothing in your eyes so my being yeah this is message what i send to them must be very take care of your eyes with all this pandemic gone all these good things happen but if you do take care of your eyes you will see nothing at all foreign foreign con contacto con un sacro de cove también hay muerta tour tour muerta tour de sáp tan 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 de río que no choc a covip light bike net chico net mal por hay en el fútbol en que cap negate a la gente que no que no que no hay 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 que Si, 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 si Más take care of your eyes. This is the first mission I want all K-Link members here to build. Okay, one clap for your own self. Okay, now, very simple. As I last past PowerPoint, I speak to you is regarding the negative ion. So nowadays, we cannot avoid by using handphone, especially now we've got advanced smartphone, even you have Huawei, you've got iPhone, you've got Oppo. So all this we are using is harmful to our eyes every day. What do you mean? Por el estudio de WHO, World Health Organizations, cada seis minutos se ve el teléfono. Ya, cada año, tenemos 250 millones de personas en el mundo que tienen problemas de acción. Cada año, tenemos 1500,000 personas que tienen acción, como lo que se ve el teléfono. Ellos no pueden ver nada. En primer año, los niños no tienen acción, los beneficios en los que tienen acción. Así que, ¿es el objetivo de que la gente a la gente no se ve el teléfono? Es que, ¿es el objetivo de que la gente a la gente no se ve el teléfono? Por la por la luz de tu teléfono? ya without without kio-nano p5 you cannot anti every time you see in your phone or in your computer or in the bright right the right is tends to spoil your retina any second seriously go on with the hyposeal problem with the lacking of water in your eyes you will get more stress especially now pandemic time with no income you have to go more stressful body with more free radicals in your body and more harmful to your eyes deeply and spoil your eyes yeah this one can be done if more secure and protect your eyes if you wear premium 5 ion specs with the technology you see from the video just now it they put all the material negative ion and fire infrared into this material so you wear the ions back every day with eight hours to ten hours you'll get secured to protect your eyes all the time look away the bomb bomb on the phone to move it all that look up on high note hang down to each year but check up she got a new technology in the capital let's change it to change it long change it to be shot make the call that I think you know that I know about you can't find the job the negative ion group may the young guy group may a tour may look forward to him yeah to reinforce the protection and rehabilitation of your eyes the cell get growing or the metabolism or the blood circulation all can done be this a very simple method just where the negative ion P premium 5 and you want to be keep some money more that took my most to time and chill from the proper to go back when ta hey young man over here people may look at the moment no one night but people might not be too late out of course it got to get out of course it got meant for a young chap walk then I'll call the car in the room not but time to chill 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 protein to try to know you can't just write you can't you can't you can't you can't simple method just to let need to know what is negative ion and what is the purpose of negative ion and I think you should let someone avoid the other negative iron the so you need to keep key the things inside your brain all the time what is the mean of negative ion and you need to focus on these sales on doing for at least three months to keep running with focus doing these sales pardon me i lose a little bit somebody bother me you need to focus to do the ion spec together with the company three months at least and you key you lock the knowledge inside your brain all the time what does it mean this one meaning i want you just to keep this information in your brain to share your friend what is the name of the company three months at least and you can keep this information in your brain all the time 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 Ah, and ion is charged particles. You cannot see by your eyes, but we can measure with a meter. So this is evidence. Pero no se sienten, no se sienten. Pero no se sienten los sentimientos. Si se senten, no se sienten. Si se sienten, no se sienten. No se sienten. Y no se sienten. Realmente, nuestro cuerpo tiene una creación. Es una creación de Dios. Es muy saludable. La balance, toda la cuerpo. En el cuerpo. Y, mejora, con las letras, Cuatro. Y, mejora, bien. La parte de la parte de la gente puede estar con la gente. Due a las cosas que se hagan en la humanidad, radiación. Cada día, te enfrenta un cosas electrónicos, teléfono, computadoras, televisión, eléctron, la luz, todo eléctrico, te sientes radiación. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el oxígeno, el oxígeno, todo el descanso que se ven a la cuerpo. Este es el oxígeno para la cuerpo. Este es el oxígeno para la cuerpo. Este es el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno. Esto es lo que ocurre con los ojos, cuando se despejó, la célula se despejó y se despejó. No, 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 no. Ex. This is your eyeball inside the cell or spoils, getting weak and weak and sick. There are people who are sick and sick and sick and sick. This story is easy to understand. When people stay in the jungle, many years ago, great grandmothers, all people stay in the jungle, they don't have high problems so often. y 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 Yon Premium 5 do the such thing because this ion spec provide you 1,200 to 1,500 negative ion every minute. Please, you can see from the screen here, yeah, where you have the negative ion in the screen. Yeah, okay, this happened only the from the frame here or with negative ion. How about the glass just now you see from the video. It's a special glass. It's a pattern right glass here. Yes. 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 Okay. Far and Farid, do a good birth circulation for you. Yes. 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 Ahora, con un buen tiempo, Porque en esta pandemia, la mayoría de los pacientes, cuando tienen un problema de reparación, porque hay un poco de oxígeno. Cuando usamos el IONSPEC, el IONSPEC puede atraer más oxígeno hacia el cerebro, hacia el cerebro, hacia el cerebro. ¿Cómo se puede atraer más polémica y el cerebro? No, no, no. No, no. No, no. 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 la vida que te fue de que pang su mamá por ejemplo a oxígeno en jamb de cantar porque va ayer bien bien voy ya you can do the test to what the machine to measure your blood oxygen when people not enough oxygen where this aspect you will give you more more oxygen you can read from the meter yeah with these two to function you will get a good metabolism for your body with this function you can see so many report so many people doing this after in the hospital the test the respiration system the nervous system all these already record the report you can print from the internet all the report all the doctor doing the research on negative ion momon a cho the spying rope the time google it didn't turn on a cup of your team team we met it didn't turn on negative ion by choice a key class a reading time but bombon chel nung carrie so they are not since all that don't turn on uh fun of beef tonight at have a job the negative ion no spin the bio hi sit to come back some chaotic like power points like may into can bombon bombon act bubana Prime i think i jump i wrote what you can like you the bottom Ya, ya se ve el 7 de aquí, que se menciona en el sistema inmune. Ya se ve, especialmente en el momento de la pandemia, tenemos un sistema inmune, así que si el cuerpo se muere, si no tienes un sistema inmune, entonces el virus se muere. Cuando el COVID se muere, no se muere. Cuando se muere, no se muere, no se muere. Entonces, cuando se muere, no se muere, no se muere. Cuando se muere, no se muere. Cuando se muere, no se muere. se muere el sistema inmune, aumentar la capacidad de la piel y combina bacterias y virus. Así que cuando se muere, ya se muere el sistema inmune, si no se muere, no se muere el sistema inmune, se muere el sistema inmune y van. Que se muere el sistema inmune en el sistema inmune. Ok. M vez que uno de los días, puedes conseguir el sistema inmune de Perú, puedes daros los planes por su poder. Sí, sí, sí. Ok. Creo que ya tenemos la conversación hoy en día. por hoy, creo que es muy duro. Pero todavía sigamos con más entrenamiento. Bueno, vamos a empezar con un poco más de tiempo. Esto es un poco más de tiempo. Nosotros vamos a hacer un poco más de tiempo para hacer un poco más de tiempo. Nosotros vamos a hacer un poco más de tiempo. Nosotros vamos a hacer un poco más de tiempo. Gracias por ver el video. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¿Cómo es que ahora? Now, ask the person who fainted, how is he now? Is he healthy now? Yeah, because the health, healthy, when the process of going healthy, it becomes stronger now. Before that is the process of getting him healthy. Okay. Okay, we are in the time. The time is not there. Okay, we are in the time. I am not there anymore, but we are in the time. What is he born here? You are born here in the child of our children. And the child of our children start to go home and learn the way they are. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Así que no se puede dar la vida. Así que no te agradezco. ¿Qué es lo que me diga? ¿Qué es lo que me diga? ¿Qué es lo que te dé la vida? ¿Qué es lo que me diga? Por el clima, ¿qué tipo o nombre de clima que protesta el clima y and blu-ray what we call of the glass the plastic of the glass have the customer asked the more plastic they're using actually it's a layer you see from the video just now they put eight layers of the material inside here it's a yellowish color one you can see the yellowish color what what is the name is the what is the name bro the name of the plastic that are make it stronger and protect uv and lures it's uh it's a company secret don't tell the oh that's why it's the pattern right of our scaling one the glass cut your own hair then partly like the the wall right now you can't take your own right now uh can brah my bad I can't stop again but but boy no I can't even tell you we're doing what I feel like you can't be a doctor you we don't worry like the rain song skitha's top of me yet to be your own way stop them to you turn to keep a light, ok okay we check the the pattern rights understand you can see one two three four one is from the taiwan one is the china one is from hong kong is a german italy japan austria and america is a pattern right ok 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 Gracias, Michael por estar con nosotros con nosotros hoy. Ok, espero que todo sea sucesso. Espero que nos haya gustado en el próximo momento. Ok, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.